¿Qué pasó? ¡Otro piso! ¿Esta es otra pizza? Sí. ¿Te gustó? No te preocupes, ya te haces algo. ¿Te gustó ir a otra pizza? No. ¿Estañabas a alguien? Sí. ¿A mí? ¿A quién más? A la mamá y papá. Pero si estás acá con nosotros. ¿Hay un monstruo, Clarita? Sí. No había unas señoras que te cuidaron, Miriam Fella. ¿Y los monstruos existen, Clarita? ¿Los monstruos existen, Clarita? ¿En el otro piso? Bueno, eso está, Clarita. ¿No sos tuiti? Clarita. Clarita, ¿y cómo pasó eso, Clarita? Aquí. ¿Cómo fue que te quedaste en ascensor y te fuiste a otro piso? ¿Se te cerró la puerta el ascensor? Sí. Sí, Leo. Clarita, nosotros vinimos a rescate Supercaro. Supercaro, Supermamá y Superpapá fueron a rescatarte. Claro, ¿y quién te buscó? Está en guste, mi amor. No, yo. Bueno, no te preocupes, Clarita. Bueno, pero te vas a quedar en este piso a partir de ahora, ¿no? No te vas a ir a otro piso a pasear. Bueno, mandá un besito a la cámara. Mandá un besito, ahí está. Bueno. No quiero videoar. ¿Vos sos Supercaro? ¿Qué pasó, Caro, con tu hermanita? Quedó así medio angustiada. Es caro que te asustó. ¿Te asustó? Papá, ¿me la das? Pero está grabando ahora, Caro. ¿Puedo ver? Sí, podés ver, pero sí. Estoy grabando vos, así que si te pongo a ver, si mirá vos no se va a ver. Así que puedes grabar a mamá. Bueno, grabamos a mamá, mirá. Así podés mirarla.